¿Qué es la visión de la Mesa de la Column? Un poco el treat to target de los pacientes con calprotectina elevada que tienen una mesalacina con dosis normales que el incremento de la mesalacina consigue la remisión de estos pacientes, evita la recidiva de estos pacientes y normaliza la calprotectina. Hay varios estudios de este tipo y lo digo porque es del año 2014 y si nos vamos a unos años antes, en el 2008, ya hubo un artículo muy similar. Hubo un artículo donde eran pacientes en remisión clínica con calprotectina de más de 250 que eran randomizados a cinco sesiones de aféresis versus mantenimiento del tratamiento que llevaban en ese momento y se siguieron durante seis meses. Había pacientes con colitis ulcerosa, pacientes con enfermedad de Crohn y lo que se vio es que en el grupo de pacientes que recibieron la aféresis, la calprotectina bajó de 630 a 255 de media con diferencias significativas. Y que si vemos qué pasó con estos pacientes durante los seis meses de seguimiento, esas son las tasas de recidiva que tenemos. Es decir, un 27% en el grupo de aféresis y un 67% en el grupo de control, es decir, que no cambiaron el tratamiento. Con diferencias claramente significativas en la tasa de recidiva. Y he puesto esta diapositiva, primero porque es una anterior a los estudios de mesalacina y después porque demuestra de una forma indirecta la eficacia del fármaco. Por una parte, datos objetivos con una disminución de la calprotectina y después con una disminución significativa de la tasa de recidiva de estos pacientes que tienen alto riesgo de recidiva. Esto, como he dicho, es del año 2008. Es decir, se planteó antes del 2008 donde no teníamos ni siquiera el infliximab ni la beclometasona, por ejemplo, aprobados para la colitis ulcerosa. No es para utilizar en estos momentos, pero nos indica algo de lo que pasó en el pasado. Es decir, de que demostró eficacia en una indicación que teníamos pocas cosas que hacer en ese momento. Pero si vamos a la realidad, tenemos que ir a las revisiones del GTQ, con metodología GREIT, el artículo donde posiciona cada uno de los fármacos. Y el posicionamiento de la féresis es que existen indicios de posible actividad de la féresis. La inducción de la respuesta de pacientes con un brote moderado de colitis ulcerosa, sobre todo en corticodependencia, pero sin datos concluyentes, como habíamos visto. Y que se sugiere la no utilización de la féresis con la información que hay en ese momento. ¿Por qué? Porque esto es el año 2020. Han cambiado muchas cosas, lo ha dicho Guille antes. Veníamos de iniciar la terapia con la féresis cuando no teníamos más alternativas que la zatioprina y la mesalacina y los corticoides. Y en el 2020 tenemos muchas más alternativas. Y yo creo que las indicaciones iniciales, actualmente, muchas de ellas no las podemos soportar con el tratamiento con a féresis. Aquí se basaba en los artículos, el pivotal que ha presentado Guille, con una sham y sobre todo con el hecho de ver muchos artículos, casi todos retrospectivos, con índices de actividad que a veces no son los que utilizamos aquí y casi todos del ámbito japonés. Entonces, bueno, con esa información se llegó a estas conclusiones. Después de este artículo han salido, siguiendo saliendo, artículos similares. Es decir, artículos retrospectivos, japoneses, con índices de actividades que hablan de remisión, de eficacia significativa y de eficacia. O sea, estos dos posiblemente serán respuesta, con porcentajes, lo mismo, un 33% de remisión, como he dicho Guille, que es un número que se repite con mucha frecuencia. Otro artículo también japonés, 55 pacientes, remisión libre de corticoides próxima al 50% y remisión con corticoides próxima al 70%, lo cual, bueno, no sé qué grado de importancia tiene. Y con un porcentaje de pacientes con remisión endoscópica objetivada en el estudio. Además, después del artículo del GRADE, metodología GRADE, han salido otro metanálisis con todos los estudios donde comparaban a Féresis contra otra alternativa. Y con un resultado del metanálisis donde demuestra que es más efectivo que la terapia convencional y con un buen grado de seguridad. Dentro de este metanálisis está nuestro estudio, el estudio ÁTICA, el estudio que presentó Eugenio Domenech. Aquí está la fase de inducción. Yo quiero pararme un poco en este estudio porque, bueno, como estuve coordinador del estudio, le tengo un cierto cariño. Este estudio se publicó en el año 2018, pero lo que es importante es que en el 2007 salió la primera versión del estudio. Nos empezamos a reunir para hablar de este estudio en el final del 2005, que es cuando se probó el infliximab. Y cuando se probó el infliximab veníamos de artículos previos, cuando salió el ACT, que decían que el infliximab no servía en la colitis ulcerosa. Y la incorporación del infliximab en la colitis ulcerosa fue muy lenta, más lenta que la de la enfermedad de Crohn. Siempre se utilizaba menos que en la enfermedad de Crohn, pero además se utilizaba básicamente para pacientes realmente graves. Es decir, lo hemos de poner en el contexto de cuando lo hicimos. Como ya ha dicho Guille, el objetivo eran 197 pacientes y únicamente pudimos incluir 133. El motivo fue este, fue que el inicio del estudio fue muy fácil porque no teníamos alternativas, pero un año después de empezar el estudio teníamos infliximab y salió la beclometasona que no estaba aprobada previamente al diseño del estudio. Al final incluimos el 62% de la muestra que queríamos incluir. Y el diseño del estudio pues tiene algunas cosas que ahora cambiaríamos. Todos los pacientes recibieron o corticoides o corticoides más aféresis. Dimos siete sesiones de aféresis porque es lo que, bueno, aplicamos por lógica en ese momento. Había discusión de 15, 6, 10. Dijimos, bueno, vamos por el camino del medio, vamos a poner siete. Posiblemente nos quedamos cortos. Después, en el metanálisis que he enseñado antes hablaban de inducción. Nosotros lo cogimos como un objetivo secundario porque todos los pacientes recibían corticoides. Y consideramos que la semana 12 era demasiado pronto para encontrar diferencias significativas. Por lo cual, el objetivo principal fue en la semana 24. Semana 24 son 12 semanas, bueno, como 14 o 16 semanas después de acabar los corticoides y acabar la aféresis. Es decir, después de un tratamiento de inducción con corticoides y aféresis, 16 semanas después. 16 semanas son cuatro meses después del tratamiento. Y el objetivo que pusimos fue remisión clínica, remisión endoscópica y libre de corticoides. Cuatro meses después. Es decir, un objetivo importante. Ante muchos de los estudios pivotales que tenemos con los fármacos nuevos, el objetivo principal sigue siendo la respuesta. Y aquí teníamos remisión libre de corticoides y endoscópica. Y los resultados son estos. En la semana 12, efectivamente, creíamos que no había diferencia porque era muy cerca después del uso de corticoides. Y en la semana 24, una diferencia del doble que no llegó a la significación estadística por un tema, bueno, primero de los porcentajes y después de la N. Como está en el artículo y es público, nosotros estuvimos allí discutiendo durante muchas horas cuál era el método estadístico que teníamos que utilizar. Y al final utilizamos el non-respondent imputation, que es el más potente. Pero teníamos la discusión sobre todo porque había dos casos, eran dos pacientes que tenían remisión libre de corticoides la semana 12 con curación con mayo cero endoscópico y que la semana 24 uno se negó a hacer la colonoscopia estando en remisión clínica libre de corticoides y la otra dio un test positivo de embarazo. Y estando en remisión libre de corticoides y viniendo con una endoscopia la semana 12 con mayo cero se consideró un fracaso. Si estos dos pacientes se hubiesen hecho un método estadístico diferente, el LOF, el Last Observation Carry Forward, hubiera salido una P de 0,45. Y si lo que hubiésemos mirado hubiese sido la remisión libre de corticoides sin curación endoscópica, o sea, el subanálisis solamente de remisión libre de corticoides, remisión clínica, también hubiésemos encontrado diferencias significativas. Y ahora voy a hacer una cosa que no se puede hacer, pero bueno, a veces me gusta hacerlas y es comparar con otros estudios. Son diferentes, no podemos comparar estudios, pero me gusta dar una información de un estudio que todos conocemos, el estudio para la aprobación del ADACOLUM, que en el subanálisis de los pacientes que llevaban corticoides al principio del estudio y que pasó la semana 52 de llevar a la limumab durante todo el estudio, en el grupo de pacientes que no habían recibido antitnf previos era un 6 versus 13% y en los que habían recibido antitnf un 5 versus 12%. Es decir, los mismos porcentajes sin diferencias significativas en ninguno de los dos grupos. Cuando aumentamos la N y juntamos a todos los pacientes sale una P de 0,035, pero un 5,7, es decir, prácticamente lo mismo y un 13%. Es decir, simplemente es, le digo, no podemos comparar estudios, pero simplemente para hacer una foto de que algunas cosas y el ADALIMUMAB está aprobado para la colitis ulcerosa, se lo utilizamos, pero en el subgrupo de pacientes tenía unos porcentajes muy similares a los que tuvimos con el estudio ATICA. Y los problemas de inclusión del número de pacientes y los problemas estadísticos y estos dos pacientes que salieron, pues dijeron que el resultado fuese negativo cuando hubiese podido ser positivo. Pero lo que hemos hecho es adaptarnos. Teníamos una terapia que en su momento la podíamos utilizar en una serie de pacientes corticodependientes o pacientes que fracasaban a zatioprina y ahora pues tenemos otras alternativas. Hoy en día tenemos los biológicos, los biosimilares y es absurdo pensar que en muchos de los pacientes la opción vaya a ser la aféresis porque tenemos otras cosas que han demostrado mayor eficacia con buenos perfiles de seguridad. Entonces hemos buscado grupos de pacientes en los cuales puedan beneficiarse de esta terapia. Yo he encontrado dos que son los que utilizamos en la práctica clínica y es la pérdida de eficacia o respuesta parcial a biológicos, que es el que ha hablado Guille, y después pacientes en los cuales primamos mucho el perfil de seguridad y pensamos que puede ser una buena opción en estos casos. En cuanto a la pérdida de respuesta a fármacos anti-TNF o a medolizumab, que ahora repasaremos, he querido sacar primero este artículo, solo son pocos casos, pero lo que demostraba es que cuando utilizábamos la aféresis disminuía la actividad clínica en estos casos y aumentaban los niveles de fármaco en sangre. Algo muy parecido, y todos recordaréis esta diapositiva porque la han sacado mil congresos, donde con inmunosupresores los pacientes que tenemos con anti-TNF únicamente, cuando añadimos el inmunosupresor, aumentamos la eficacia y disminuimos los niveles de fármaco. También son un número de casos de una forma muy similar. Tenemos series, esta es una serie donde de ciento y pico pacientes, 138 pacientes con enfermedad en tratamiento con anti-TNF, los pacientes que tienen una pérdida de respuesta se les ofrece la aféresis, 14 la aceptan, entonces realizan aféresis entre dos dosis de anti-TNF. Y los resultados son, esto es la situación clínica de los pacientes antes del anti-TNF y esta es la situación clínica a las ocho semanas, con más de un, casi un 60% de remisión después de las ocho semanas. Aquí lo vemos, situación clínica previa, la situación clínica previa, ocho semanas antes de empezar la aféresis, aquí se empieza la aféresis y esta es la semana ocho después de la aféresis. Y llamativamente, mejor resultados en enfermedad de Crohn que en colitis ulcerosa. Y además, los pacientes respondedores, después de la aféresis que se da únicamente como tratamiento durante esas ocho semanas, se siguen y se ve que todos los pacientes mantienen la remisión con el anti-TNF. Es decir, es un recuperador de respuesta en estos pacientes. Tenemos más series, estas son 47 pacientes, serie de Iago, multicéntrica, participamos varios de nosotros. Aquí hay pacientes tantos en enfermedad de Crohn como colitis ulcerosa, todos habían llevado anti-TNF, casi todos más de un anti-TNF y ha presentado esta diapositiva como mejora la respuesta, la media de respuesta clínica o de actividad clínica y mejora la calprotectina. Con un resultado, que ya ha dicho Guille, de un tercio de los pacientes que pudimos recuperar y pudieron seguir con el tratamiento anti-TNF previo, sin modificación de dosis y sin cambio de tratamiento después de un tiempo de seguimiento prolongado. También lo ha comentado Guille, tenemos estudios similares también de Iago con Bedolizumab y con el mismo porcentaje, 38%, es decir, prácticamente uno de cada tres o uno de cada un poquitín más, en este caso por el tamaño pequeño, no tienen que recibir ningún otro tratamiento y se mantienen en remisión a lo largo del tiempo. Y el resto, un porcentaje importante va a colectomía, es decir, estamos utilizando esto como rescate de pacientes donde tenemos pocas alternativas más que ofrecerle. O bien pacientes, por ejemplo, con anti-TNF, que tienen una espondilitis anquilopoyética y que cambiar de molécula probablemente nos va a hacer menos respuesta en la afectación articular y que queremos recuperar la eficacia del tratamiento anti-TNF. Como ya he comentado, también ha empezado a salir algún estudio con Tafafacitinib y Ustequinumab. Es decir, la idea es que puede ser un recuperador de cualquiera de estos fármacos y tendrá que demostrarse porque todavía hay muy poca experiencia. Además, son estudios japoneses donde combinaban las dos terapias para ver si aumentaba la eficacia de la terapia combinada. Yo voy a presentar un caso clínico que es el último paciente, uno de los pacientes últimos que hemos utilizado con aféresis para intentar explicar un poquitín el contexto de los pacientes que utilizamos la terapia. Es un paciente de 63 años que nos lo enviaron a nuestro centro hace alrededor de un mes y medio para una segunda opinión. Era una pancreatitis lucerosa de 14 años de evolución que había estado bien controlada con mesalacina durante años y que en 2018 había tenido un brote de actividad con una coloscopia con un Mayo II. No sé por qué, porque en otro centro empezaron con vedolizumab, con ciclos de corticoides y tuvieron que intensificar el paciente a los pocos meses. Al año siguiente lo cambiaron por infliximab en combo terapia con una respuesta inicial y pérdida de secundaria de respuesta que precisó intensificación. Después decidieron ponerle tofacitinib con respuesta inicial y pérdida de respuesta al bajar a 5 miligramos. Y por último, el paciente en abril de 2021 se le puso ustekinumab con una respuesta parcial, con una reinducción y con tratamiento endovenoso cada cuatro semanas. En todos los últimos dos años el paciente no pudo bajar de 10-15 miligramos de corticoides. Es decir, todo eso, además, con 10-15 miligramos, con una actividad leve que aumentaba al bajar a 10 miligramos. El paciente cuando me lo enviaron hacía 4 o 5 deposiciones, con sangre escasa en la mitad de las deposiciones. Me lo traían con una endoscopia que hablaba de pérdida de patrón venoso vascular, friabilidad, eritema y erosiones, una calprotectina de 2.300. Y yo al paciente le ofrecí la colectomía, que creo que es lo adecuado para este paciente. Y el paciente la rechazó. Él dijo que de esta forma él estaba bien, con 10-15 miligramos y con ustekinumab cada cuatro semanas. Entonces, él decía que tenía buena calidad de vida. O sea, ya acostumbrado a estar de esta forma y le ofrecimos tratamiento con aferesis. El objetivo que tenemos con este paciente es conseguir retirar los corticoides y conseguir la remisión y mantenerlo con el ustekinumab. Como decía Fernando hace ya un artículo clásico de hace unos años, amigos o enemigos, el paciente está muy bien. Pero sabemos que esos corticoides son un enemigo para el paciente y hay que retirarlos. Y el paciente no acepta la colectomía, o al menos ahora mismo no la está aceptando. Y le hemos ofrecido la féresis. Esta ahora lleva cuatro o cinco sesiones. Está con 5 miligramos de prednisona y vamos a ver si podemos conseguir quitársela. Pero yo creo que es una indicación adecuada para un paciente de este tipo. Siendo claro que posiblemente este paciente es un paciente que si no va bien de esta forma, o si no se lo hubiese ofrecido esto, era para colectomía. Y además yo creo que para colectomía hace tiempo. El segundo grupo de pacientes que creo que podemos pensar en la féresis depende del riesgo individual de cada tratamiento. Es decir, no todos los tratamientos tienen el mismo riesgo, ni todos los pacientes tienen el mismo riesgo delante de todos los tratamientos. Tenemos pacientes mayores que todos sabemos que tienen más riesgo de infecciones, problemas en la administración, por ejemplo, las terapias rectales. Rectales, tenemos más infecciones en el grupo de pacientes asociado a cada uno de los tratamientos. A antitenefes, a azatioprina, a corticoides. Es decir, son pacientes con mayor riesgo de efectos secundarios. Y sobre todo el paciente frágil. El paciente frágil se ha visto que tiene más riesgo de infecciones que los pacientes que no tienen fragilidad, incluso con mayor edad. También tenemos pacientes con, de cada vez tenemos más pacientes añosos y más pacientes con tumores, con tumores recientes, donde, bueno, si podemos, tenemos que, de cada vez tenemos más experiencia, de cada vez podemos utilizar mejor estos fármacos, podemos seleccionar mejor estos fármacos, pero durante tiempo se ha aconsejado intentar separar algo el tratamiento, sobre todo con antitenefes, de estos pacientes y sobre todo evitar las tiopurinas. Y además tenemos, aparte del perfil del paciente, el perfil de cada tratamiento. Todos sabemos que no todos los tratamientos tienen el mismo perfil de seguridad. O sea, hay ya un triángulo clásico de seguridad de los fármacos que podemos combinar con el riesgo individual de cada uno de nuestros pacientes. Y además tenemos una tercera variable que yo creo que es muy importante, que es el riesgo que quiere asumir cada uno de los pacientes, al recibir cada uno de esos tratamientos en función de su riesgo propio y de la seguridad de cada uno de los tratamientos que podemos prescribir. Me gusta mucho este artículo, que es lo que hacía era mirar el riesgo que asumía a los pacientes de tener un efecto adverso grave en función de los tratamientos y en función sobre todo de situación clínica y de la perspectiva que tenía de estar bien. Y el riesgo que asumimos cuando estamos graves y lo que nos dan es un fármaco con alta probabilidad de entrar en remisión, asumimos mucho más riesgo que si nuestra actividad es leve o moderada y nos indican, pues moderada y pasarela leve o leve y voy a entrar en remisión. Entonces, no todos los pacientes asumen el mismo riesgo en función de la actividad clínica que tienen. Entonces, el ADACOLUM es un tratamiento o es una terapia que tiene un buen perfil de seguridad. Y esto lo vamos a revisar. Bueno, tenemos la columna SHAM, el estudio randomizado con columna SHAM demostró que no había más riesgos atribuibles a la DACOLUM sobre la AFERESIS con SHAM. Nuestro estudio también se vio que el porcentaje de efectos adversos era muy bajo. Hubo cinco pacientes de un efecto adverso tipo hematoma, sentimiento de frío, complicaciones con el device, pero fueron leves y no tuvieron demasiada importancia. Y además, una cosa que nos llamó mucho la atención es que los pacientes que estaban con AFERESIS tenían menos efectos secundarios atribuibles a los corticoides que los pacientes que estaban sin AFERESIS. Si vamos a grupos de riesgo específicos, este es un estudio japonés con 56 pacientes jóvenes y 24 pacientes ancianos con un porcentaje de un 79% de enfermedades concomitantes, cinco de ellos, es decir, un 25% tenían antecedentes de neoplasia y lo que se vio es que no había diferencias ni en eficacia ni en seguridad entre las diferentes edades. Es decir, es igual de seguro en pacientes jóvenes que en pacientes mayores. Y hablando de pacientes jóvenes, a mí siempre me ha gustado mucho este artículo. Este artículo fue, cogieron 24 pacientes con colitis ulcerosa, a todos ellos se les puso mesalacina durante cuatro semanas, los pacientes que fueron, que estaban en remisión, se les sacó del estudio, se les siguió, no se hizo nada más, y los pacientes que se iban con actividad se les puso cinco sesiones de AFERESIS. A las cinco sesiones de AFERESIS se revaloraban los pacientes. Los pacientes que estaban en remisión se mantenían con AFERESIS hasta llegar a once sesiones y los pacientes que tenían actividad se les ponía un ciclo de corticoides. Con esto se consiguió que el 100% de los pacientes estuviesen en remisión en la semana 12 y se evitó un 70% del uso de corticoides de este grupo de pacientes que son los que hubiesen recibido corticoides en práctica clínica. Es decir, se ahorró corticoides en un grupo de alto riesgo que son los niños y los adolescentes. Fue muy bien tolerado por todos los pacientes. Los 17 pacientes completaron los once sesiones de AFERESIS, teniendo en cuenta que algunos de ellos eran jóvenes, niños de no muy alta edad, y no hubo problemas de seguridad en estos grupos. Otro estudio importante, 437 AFERESIS, también un grupo japonés, pero me interesa sobre todo por el tema de la seguridad, donde había pacientes que, ancianos, pacientes de más de 65 años, bueno, de anciano a más de 65 años, me cuesta mucho decirlo ya, 125, también había pacientes con diabetes, pacientes menores de 18 años, 53, embarazadas y lactantes, 12, un grupo más o menos importante. Se vio la eficacia del tratamiento, que no hubo diferencias prácticamente entre los diferentes grupos y se encontró que el perfil de seguridad con los 400 y pico fue muy alto. Todos eran pacientes que tenían algún factor de riesgo y se vio que los pacientes mayores de 65 años no tenían peor perfil de seguridad. Se encontró un peor perfil de seguridad en los pacientes que tenían múltiples inmunosupresores, que eran corticoides más azateoprina y o biológico. Si volvemos al triángulo de seguridad, podríamos colocar la féresis en la parte superior, es decir, una terapia que tiene un muy buen perfil de seguridad. Y eso me lleva a otro caso clínico reciente que hemos puesto en nuestro centro, paciente de 54 años, diagnosticado en el 2020 de una adenocarcinoma de colon, se hizo una resección iliocecal y una leistomía temporal. En enero del 2021 se cerró la leistomía y tres meses después el paciente debutó con una colitis ulcerosa, calprotectina de marzo de 150, colono con una pancolitis con histología compatible, no había recibido ni inmunoterapia ni quimioterapia ni nada, fue solamente una cirugía y se le puso mesalacina oral y tópica con buena respuesta, tuvo una recaída en noviembre sin respuesta a bricolometasona, se le puso un ciclo de corticoides con comportamiento córtico dependiente por una actividad leve moderada y al paciente se le ofreció aferesis como alternativa previa a utilizar un antitenefe o vedolizumab o lo que decidamos utilizar o lo que se hemos podido utilizar o lo que utilizaremos en caso de que el paciente no fuese bien. Y ya para terminar, decir que seguimos en la fase de seguir investigando sobre esa terapia, porque todavía creemos que falta información y estamos haciendo un registro nacional, poscomercialización, multicéntrico, no intervencionista, únicamente hemos estandarizado la forma de recoger la información y de hacer el seguimiento post-aferesis y además recogemos todo lo que pasa durante todas las aferesis de los pacientes y con un seguimiento de 12 meses en condiciones reales de uso, tanto en colitis como en urna de Crohn, 30 centros activos en estos momentos, objetivo 350 pacientes con un periodo de inclusión de 36 semanas. A todos los pacientes se les ofrece, después de la visibilidad de inicio, el número de aferesis que el médico considere oportuno para este paciente y una vez terminada la aferesis, un mes después haremos una recogida de información, el objetivo primario está a los 6 meses y el objetivo de la remisión clínica sin corticoides a los 6 meses del tratamiento. Y haremos una última visita de seguimiento a los 12 meses. Muchas gracias. 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 Gracias.